Cafecito Cultural Dominical, 31 de marzo de 2024. Muy buenos días, queridísimos amigos, hermanos, amigos, amigas de todo Panamá y del mundo entero. Quiero desearles una feliz resurrección a todos los cristianos y a los no cristianos también. Al pueblo judío, también una feliz Pascua, ese salto, ese paso de Dios por nuestras vidas, por la vida del mundo, aún en medio de las guerras y discordias. Hoy tenemos que celebrar con alegría ese triunfo de Cristo, que es la esperanza de un mundo nuevo. Pues, ¿qué hay para este domingo? Varias cosas. Quiero hablar un poco del origen de la Pascua cristiana, que está, por supuesto, en el Antiguo Testamento, en la Pascua judía. Quiero compartir un poco las experiencias de esta semana mayor, una semana de gran espiritualidad, de muchos actos, de muchas devociones. Pero lo más importante, lo que ha ocurrido en nuestro interior, lo que ocurre dentro de nosotros es lo más importante en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sobre todo, que se refleje en nuestras actitudes, deseo la paz para el mundo y también para Panamá. Se avecina ya un solo mes falta para las elecciones. Ojalá Dios permita que todo esto transcurra de acuerdo a su voluntad y que podamos elegir en Panamá buenas autoridades, comenzando por un buen presidente o presidenta de la República. Bueno, ¿qué les traigo para hoy, para comenzar y celebrar esta Pascua? Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Vamos a intentarlo porque no es tan fácil no cantar las canciones de Juan Gabriel, sobre todo algunas que suben mucho, pero vamos a intentarlo para la alegría de todos. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Decí muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debí, que no te debí amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí, que no te debí, que no te debí amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Yo jamás, yo jamás, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré, era muy feliz, pero te encontré, hasta que te conocí. A ver, vida con mi amor, y muy tarde comprendí, que no te debí, amar porque aún pienso en ti más que ayer mucho más bueno me voy a ahorrar esa última parte que dice ahora quiero que me digas si valió o no la pena de haberte conocido bueno se lo dejo eso a Juan Gabriel en ese video no me voy a meter bueno que quiero en este día pues recordar la historia que es la Pascua Judía es una de las fiestas más celebradas del julaísmo conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto provienen de las escrituras de la Torah texto que contiene la ley y el patrimonio de identidad del pueblo judío que relatan que Dios mató a los primogénitos de las casas de Egipto pero pasó por alto salteó a las familias judías que habían marcado su puerta con sangre del cordero bueno cuando uno se va a Google uno puede encontrar mucha información sobre estas tradiciones del pueblo judío que se enmarcan allá en el antiguo testamento y por eso esta fiesta es después de la luna llena de la primavera o con la luna llena de la primavera se celebra la Pascua por eso es una fecha variable y también da origen a esta celebración de la resurrección de Cristo cuando en el norte pues todo vuelve a la vida se inaugura la primavera así Cristo es esa nueva primavera bueno por supuesto entonces que la Pascua cristiana que significa pasca en latín pasa o pase en hebreo es ese salto ese paso y en el caso nuestro cristiano celebra ese paso de la muerte a la vida que es Cristo Jesús bueno los judíos tienen muchas tradiciones esa cena de la Pascua esa es la máxima celebración donde hay panes ah sin panes sin levadura porque es que esa noche en que los egipcios los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto no tuvieron tiempo de que la de que la harina fermentara con la levadura así que tuvieron que comerse ese pan llanito plano compacto delgadito porque no alzó no había tiempo y en esa cena hay diversos sabores y panes que se mojan en jugos un poco más ácidos y en otros un poco más dulces y esa es una tradición de familia en familia de padres a hijos a nietos todo para tratar de con gestos y con experiencias físicas diríamos así experiencias vitales tratar de volver a vivir esa amargura de la esclavitud y la alegría de la liberación entonces hay mucho de simbología no en el en la biblia en el judaísmo y eso da origen a digamos a esa herencia católica de los sacramentos que son signos visibles de todo y el hecho del sacramento por excelencia que dijo Jesús tomen y coman este es mi cuerpo tomen y beban esta es mi sangre que ya no es un solo símbolo sino la realidad de la perpetuación del sacrificio de Cristo pero toda la simbología todos los signos y símbolos que envuelven y que contienen los sacramentos vienen de allí porque yo creo que también en el fondo vienen de la existencia humana todo ser humano y todas las religiones tienen sus símbolos tienen sus templos tienen sus ritos tienen cosas que se hacen porque el ser humano es cuerpo también no solo es espíritu sino que es cuerpo y se necesitan los gestos de tocar el agua por ejemplo que símbolo que signo que es la misma comida Cristo se quiso quedar en una comida en fin eso es lo que celebramos nosotros en la Pascua después de haber celebrado los 40 días de cuaresma y la semana mayor con este triduo pascual se llama triduo esos tres últimos días digamos el tiempo fuerte que se despedaza en tres días el solo misterio de esa pasión muerte y resurrección de Cristo bueno esta semana escribí en el cafecito extra fuerte mi hercolito el recuerdo primero de este acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo y también fechas como el día de antier el día viernes santo 29 de marzo mi mamá como ustedes saben cumplió un año de haber partido a la Pascua Eterna y le agradezco a tantas personas que me enviaron sus recuerdos aún sus condolencias y que les puedo decir fue bonito hicimos salmos y oraciones en mi casa allá en Volcán con vecinos y amigos y amigos de mi madre compañeros de su misión evangelizadora compañeras y luego fuimos al cementerio allí a depositar la ofrenda de nuestras flores y a inaugurar diríamos así una nueva etapa en nuestra vida porque la vida sigue nuestros seres queridos que se nos fueron ya gozan y están en otra esfera y nosotros hemos de seguir sus pasos sus buenos ejemplos secar nuestras lágrimas y decir hay que seguir adelante hay que luchar por un mundo mejor hay que predicar la palabra de Dios bueno todas esas cosas están en mi mente y en mi corazón y me quedan como como una conclusión y un resumen de esta semana también conmemoramos el año de la partida del padre Pedro Hulsevoch del cual yo he escrito tanto y he hablado tanto y el del padre José que hace 16 años partió a la casa del padre padre José Schmihausen ambos holandeses que murió en el 2008 recordando estos acontecimientos si a alguien le interesa saber mis escritos sobre el padre Pedro y el padre José todavía no los ha leído los que lo conocieron los que no lo conocieron me lo escriben y con mucho gusto les comparto porque lo tengo en el drive en la internet en la nube tengo esos escritos que queden para siempre de esas experiencias haber conocido estos hombres de Dios y la historia es maestra de la vida historia magistra y uno jamás puede olvidar el pasado sino sacar de allí los mejores recuerdos y lecciones para continuar y bueno también como les dije este mes que viene este mes de abril que comienza el día de mañana un mes clave ya final de la campaña política electoral en Panamá donde se eligen todos los puestos que hay en elección aquí no hay intermedia no aquí todo es una sola campaña para presidentes diputados alcaldes representantes de corregimiento todas las autoridades se eligen en un solo día creo que es el 5 de mayo entonces que quiero que quisiera yo no voy a meterme en absolutamente nada ya de temas de de lo que prometen y de lo que no prometen yo quisiera centrarme en la credibilidad yo creo que aquí lo que se juega lo más importante es a quien le creemos a quien vamos a elegir será una próxima decepción o será de verdad una esperanza será alguien que nos dice algo muy bonito ahora y que luego hace lo contrario y le da la espalda al pueblo ese es el riesgo de todo esto y por eso le pedimos a Dios que ayude al pueblo y sobre todo que nos pueda donar Dios concedernos personas honestas personas que realmente tengan ese espíritu de servicialidad y de entrega y entender el poder como un servicio voy a cantar de Roberto Carlos amada amante pero nadie se tome esta canción en serio simplemente recordar como dice Peter Romero recordar es vivir este amor que tú me has dado amor que no esperaba es aquel que yo soñé va creciendo como el fuego la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor y es que tu amada amante das la vida en un instante sin pedir ningún favor este amor siempre es sincero sin saber lo que es el miedo no parece ser tan real que me importa que me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello que me da felicidad en un mundo tan ingrato solo tu amada amante lo das todo por amor amada amante amada amante amada amante amada amante amada amante es que tu amada amante das la vida en un instante sin pedir ningún favor amada amante ese amor siempre es sincero sin saber lo que es el miedo no parece ser tan real que me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello y me da felicidad en un mundo tan ingrato solo tu amada amante lo das todo por amor amada amante amada amante amada amante amada amante bueno que dulce han comido en esta semana santa por ahí hay muchos dulces que no se pueden tomar mucho porque el tema del azúcar es delicado los panecillos ahí en Chiriquí había estos panecitos panecillos de pan de maíz yo recuerdo que mi mamá los hacía y ponía como una hoja de zinc en el fogón y abajo tenía como un pedacito de hoja de tallo y eso tenía un proceso que no me acuerdo muy bien como era pero eran era una cosa así como un ritual todo un ritual por acá por el interior de la república también hay que ir dulces de yuque no sé de otras cosas así tantos dulces yo recuerdo ya la herencia de San Benito de americana de los famosos huevos de pascua que teníamos que buscar en todo el área del parque y el colegio San Benito debajo de los árboles por cualquier parte el brother Alred el hermano Alredo escondía esos huevos los pintaba y había un huevo de oro que había que encontrar y si nos ganábamos 5 o 10 dólares el que encontraba ese huevo de oro y luego los los famosos de que huevitos de conejo que eran que eran chocolates eran Herchi o eran unos chocolates los M&M entonces bueno quiero desearles mucha salud mucha felicidad mucha alegría hoy y siempre en esta pascua